Suiza ha inaugurado el funicular más inclinado del mundo. Dos años después de lo esperado, pero ya está en marcha desde este domingo en la estación alpina de Stuss, en el centro del país. Con un 110% de inclinación, conectará Suits con la localidad de montaña de Stuss, que se encuentra a 1300 metros sobre el nivel del mar. Su forma es cilíndrica para permitir la basculación de los asientos de los pasajeros según va ascendiendo la montaña. Su construcción ha llevado entre planeamiento y ejecución unos 14 años y su coste ha sido de casi 45 millones de euros. El recorrido es de algo más de kilómetro y medio y se realiza en 4 minutos, durante los cuales a más de uno se le cortará la respiración. Este funicular sustituye a otro antiguo que llevaba en funcionamiento desde 1933. Para los que sufren de vértigo no será el mejor de sus viajes, pero para el resto promete ser una experiencia de sensaciones fuertes con vistas espectaculares.